Tuvimos la prevención acá en el subnivel, esto es el sábado a la noche, la prevención de 3 menores de 14, 15, 16 años de edad respectivamente, quienes fueron aprehendidos en fragancia luego de haber cometido un hecho de robo calificado o asalto comúnmente como lo llaman, donde resultó víctima un joven de 20 años a quien le habían sustraído una campera y las zapatillas, previa amenaza con un arma blanca, una navaja, este elemento y toda la vestimenta fue secuestrada en poder de los menores, por lo que estos menores fueron trasladados a sede policial por los delitos que hice mención, por supuesto los autores delitos que hice mención. En cuanto a la otra prevención que tuvimos, un menor de 17 años en Villanueva, en Villanueva, donde a raíz de un control rutinario que se le hace a este menor, el cual iba en una motocicleta, Sanela, bueno, consultado por sistema el número de motor, no tenía patente, no tenía dominio, la misma tenía registrada pedido por sustraída en esa ciudad. También fue trasladado a este menor de 17 años, por supuesto, a autor por el momento del delito de encubrimiento. Gracias por ver el video.